Entró uno y el Homelander en la villa ¿Le hubieras ayudado Santis? Te enfocaste en uno que ya estaba en el piso wey Ya están tomados los tres Pero hay uno que le dispare en nadie de donde Entra, entro Voy a comprarlos Voy a ir, yo voy, yo voy Santis, cubreme Va, ahí caigo wey Este... A ver si me cubren Estoy con Santis Acá están las armas wey, Miguel te marco una caja No Caí acá Es que acosta la zona, vente tú por acá Por ahí vi a alguien wey Oye Sí, viene gente Cesar, ven todos acá Unidos Y están aquí arriba Cubran, cubran, cubran Uno mua, uno mua Subanse, 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 subanse Deja Se perdió a Arenal... Se perdió a Arenal... Lo siento Hoy, hijo de su puta madre... Reviviendo Andele cabrón ¡Que te fuera a robar! ¡Ey, cobrándome sus espaldas, eh! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Ajá! ¡Fumbado! ¡El otro, el otro, el otro! ¡Aaah! Manda, ese es... ¿Qué puede ser acá? ¡Ah no! ¡Yo puedo llegar al chiquito e a casa ahí! Uy, yo no me voy a despertar, ¿qué p***? Este es el estado qué me ha achado, de un chingo de huesos, t*** ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Esa era nuestra! ¡Esa era nuestra! Los dos que entraron por la pinche puerta se los deja cargar Aira ganó el pinche home lander Acá estuvo un mate y mate Yo les conté a todos ustedes el desafío ¿Qué desafío? ¿De qué se trataba? ¿O qué te daban? El secreto Una carcamonía de arma ¿Me escuchan? Si voy A ver, carcamonía Aquí está Extrañar el hogar Siem